Los contagios de coronavirus continúan a la alza en los últimos días al registrarse este domingo 654 casos para llegar en total a 87,149 positivos durante la pandemia, de acuerdo a la información que presentó la Secretaría de Salud del Estado. En cuanto a los decesos, se sumaron 32 fallecimientos en las últimas 24 horas y con esto se llega a la marca de 4,845 muertes. El secretario de Salud del Estado, Manuel de la Ocavazos, expresó que es alarmante que se sigan presentando alzas en estos rubros.